Hola gente morriña, bienvenidos a mi canal antes y después de la fama, espero que estén muy bien, hoy les traigo la vida de Orángel, astrólogo argentino, vamos Horacio Germán Trigal nació en San Isidro el 28 de diciembre de 1927 y murió en Buenos Aires el 26 de marzo de 2021 Conocido popularmente como Orángel por las tres letras iniciales de su nombre de pila y las cinco caracteres iniciales de quien fuese su esposa Ángela Grava Fue un reconocido astrólogo argentino, publicó una astroguía de forma ininterrumpida desde 1963 hasta 2019 y además escribía obras de autoayuda Trayectoria Cuando tenía 20 años conoció a Ángela Grava, la cual terminó falleciendo en el mes de marzo de 2009, quien luego sería su esposa, productora, colaboradora y coautora de sus libros Orángel es una conjunción entre su nombre y el de su esposa, según él desarrolló una técnica de predicción llamada prebimetría, basada en miles de expuestas Publicó su primer libro de predicciones en 1963, que se editó anualmente hasta 2019 Entre 1965 y 1972, trabajó en la televisión con los programas Dimensión Astral, Juicio Final, Orángel y los 12 del Signo en Canal 9 y en Canal 13 A lo largo de su prolongada carrera, predijo varios acontecimientos relevantes ocurridos en el mundo Como el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy en 1963 y también la muerte de Lady Di en 1997 Se estima que predicciones astrológicas en sus 46 ediciones vendió más de 30 millones de ejemplares Una infección urinaria complicó su estado de salud y falleció el 26 de marzo del 2021, a los 93 años Obras De 1963 al 2019, Predicciones Astrológicas, publicadas anualmente 2009, Astrología Ju Ju 2011, Revolución en el Alma 2013, El Niño y el Zodíaco Esta fue la vida de Orángel Por favor, si te gustó el video, suscríbete, activá la campanita, dale like, compartílo en las redes sociales Nos vemos en el próximo video Y vos, ¿qué opinas de Orángel? Dejalo en los comentarios